Si queremos hacer convivir a estos cuatro, tenemos que resentir la mitad de la cancha, tenemos que depurar el medio. Esos tres mediocampistas que habitualmente teníamos, uno tiene que sentarse en el banco de suplentes y armar un doble 5 con Garnacho por un lado, Ángel Di María por el otro, Messi detrás del 9 y Julián Álvarez o Lautaro Martínez parado de 9. Esto sería una especie de 4-2-3-1 que rápidamente puede mutar a un 4-4-2. Lionel Scaloni, sobre todo después de la Copa América del 2019, en vísperas a lo que iba a ser las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América del 2021, usó mucho este sistema.